Y vamos a analizar a los rivales de Argentina que se va a enfrentar justamente en las próximas semanas. Ya analizamos el partido de Argentina con Canadá, analizamos al rival canadiense, que para mí, después de haber relatado Perú y Chile, creo que se gana el segundo lugar en la tabla de posiciones, más allá de que no tenga poderío ofensivo. Pero ayer relatamos Perú-Chile, sin goles el partido, un mediocampo bastante, pero bastante destructivo, autodestructivo prácticamente, porque se chocaban las líneas de cada equipo. Y fue interesante analizar eso, porque ninguno de las dos selecciones pudo resolver cómo pasar casi a la mitad de la cancha. Chile tiene un interesante juego. Eso es lo que puedo destacar por parte del seleccionado de Ricardo Gareca. Y por parte del equipo de Jorge Fosati, estoy hablando del seleccionado peruano, la baja fundamental. Una lesión que, atención, atención también a la enfermería de Boca Juniors, equipo de Argentina, pero vamos a concentrarnos en las selecciones, en la Copa América. Perú, una baja fundamental. Luisa Víncula, bastante movedizo por la izquierda, buscaba la salida, encontraba también un hueco en la defensa de Chile-Perú por ese costado y de repente una baja fundamental. Así que atención a Perú, atención por ese costado. Después tuvo que aparecer otro, a ver, no un volante, sino un lateral. Estoy hablando de López. Vamos a analizar el partido. A ver, ¿qué es lo que tiene cada selección? Principalmente Perú comenzó el encuentro con una actitud bastante ordinaria, bastante ofensiva, siempre buscando sorprender a Chile, impactarlo, dar el primer cachetazo, pero se calmó todo hasta los primeros 15 minutos. Minuto 15 fue todo de Chile. Todo de Chile, construcción de Chile, salida desde abajo con Eric Pulgar entre los centrales. Pablo Díaz no tuvo tanta relevancia como si lo tiene en el fútbol argentino, en River Plate, pero en definitiva Eric Pulgar conectándose con Núñez. Buen mediocampo, bastante colectivo de jugadores, porque Perú también ha llenado de mediocampistas. Estoy hablando de Cartagena, estoy hablando de Peña, estoy hablando de Andy Polo por la derecha que se acompañaba con Araujo, pero a veces trastabillaban, se encontraban casi en la misma posición y por eso Perú no podía subir por la derecha. Pero Andy Polo tiene interesantes movimientos. En cuestión y por parte de Chile, volviendo al mediocampo, el nexo hacia los delanteros fue Alexis Sánchez, que filtraba los pases, luego subían los delanteros. Vargas, no sé qué pasó con Vargas y Alexis Sánchez en un momento, porque Alexis Sánchez le pedía acá, acá, escuchá, escuchá, y minutos después le dan una pelota abajo en el área chica a Alexis Sánchez, con lo que eso conlleva el jugador, gran jugador, con gran trayectoria de la época dorada, de la generación de oro de Chile, allá por 2015 y 2016. La manda a las nubes, en el área chica, Alexis. Y ahí, claro, tuviste que callarte la boca, ¿no? Porque, sinceramente, pedías la pelota, pedías la pelota, no te marcó nadie. Y ahí, ojo, con Perú, ¿qué pasó con Perú? La defensa ahí estuvo, pero muy, pero muy fea la actitud, muy desatenta. Se olvidaron de las marcas. Vieron cómo subía por ese costado suazo y después se olvidaron las marcas. Miraron la pelota, Zambrano, Araujo, Callens, y en definitiva, se olvidaron de la marca que era Alexis Sánchez en el primer palo. Tuvo que priorizar y primerear, pero la mandó a cualquier lado. Ninguna participación por parte de Claudio Bravo y Gallese, los arqueros de los seleccionados. Y por parte de Perú, la construcción futbolística nacía o intentaban hacer por los laterales. El mediocampo totalmente no generaba ninguna ocasión de gol, no generaba nexos, por eso bajaba la padula. Por eso, de repente, Flores se avivó y también tuvo que bajar, pero para un costado. La padula, que, bueno, encontraba algunas faltas interesantes. Es el jugador inquieto que le das un momentito, le das un espacio y te puede asustar, aunque también perdió una posibilidad magnífica. Cuando era todo el partido de Chile, no pudo, no pudo conectar con la pelota y le entregó, le regaló el balón a Claudio Bravo. Fue, creo yo, una de las más claras. Después, cuando entró Paolo Guerrero, lo asistió, pero Paolo Guerrero picó después. Por eso, Bravo se quedó con la pelota. Las más claras las ha tenido Chile. Creo que también ha tenido dos o tres Perú, pero fue un partido en líneas generales aburrido. Yo creo que, en cuanto al análisis, conlleva de que fueron dos seleccionados casi parecidos, pero con un equipo con más tenencia de balón que el otro. Estoy hablando del equipo chileno que se va afianzando. El sello de Ricardo Gareca de que sea más equipo que individualidades fue notándose durante el encuentro. Y, sinceramente, tiene cosas particulares este seleccionado de Chile. Que, para lo que tiene que ver Perú y en los últimos años cómo se ha construido Perú, me pareció a mí que Chile fue superior a Perú. Me pareció a mí que el resultado fue totalmente negativo, más para Chile que para Perú. Para Perú, creo yo, que fue un respiro el puntito. Pero para Chile, que tuvo la mayoría de la posesión de balón, fue, no digo una derrota, pero sí un empate amargo para el seleccionado chileno, que sí pudo, sinceramente, por más. La verdad que, para mí, merecía la victoria, pero por méritos nadie gana. Ahora se enfrenta con el seleccionado argentino, que quedó en la cima del grupo. Y, por supuesto, vamos a estar relatando Chile-Argentina. Y después Perú-Canadá, no lo vamos a transmitir, pero sí vamos a estar fijándonos cómo juega el seleccionado peruano para después analizarlo y después, bueno, por supuesto, transmitir el partido de Argentina-Perú, que se enfrentará en la próxima semana. Pero paso a paso, paso a paso. El grupo quedó conformado con Argentina como único líder, con tres unidades, Perú y Chile con una unidad, y sin unidades, Canadá, que para mí tiene más equipo, más juego, más peso que los seleccionados que se enfrentaron ayer y que empataron sin goles. Eso sí, tiene que reforzar la zona ofensiva, Canadá. Por parte de Perú y Chile, creo que también tienen que avivarse, a pegarla, al menos de lejos, no lo sé. Atención con Argentina, ojo Peña, a mí Peña en Perú, me gustó muchísimo el número ocho. Veremos cómo juega ante Canadá. Pero haciendo la mirada atenta a Chile, Chile tiene un interesante mediocampo, con Núñez, la salida defensiva con Eric Pulgar, que juega entre los centrales. Así que vamos a estar analizándolo puntualmente al seleccionado chileno más adelante. Pero este solamente es un video en líneas generales, analizando lo que fue el partido entre Perú y Chile, la igualdad sin goles. Los rivales de Argentina. Chile fue un poquito mejor que Perú en el partido. No tuvieron oportunidades claras de gol. Al menos no se despertaron con el pie derecho ninguna de las seleccionadas. Argentina contra Chile. El próximo martes se estarán enfrentando. Lo voy a estar analizando puntualmente al seleccionado chileno. Atentos, suscríbete al canal del tipo de la radio y decime en los comentarios qué te pareció el partido o qué te parecen ambos equipos que se van a enfrentar a Argentina si los ven fuertes, si los ven duros, si alguno de los dos clasifica. O mejor dicho, ¿quién clasifica en este grupo A? Son dos los que clasifican. Y yo creo que Argentina tiene un lugar seguro. Pero el fútbol se tiene que jugar. A ver cómo se destaca la campeona actual. Les mando un abrazo grande y los espero... Dejen pulgar arriba, por supuesto. Los espero en los próximos videos y en las próximas transmisiones. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!